Es una línea de tres, viste ahí claramente, Carmona ocupa el medio campo por un lado, Chiqui García por otro, los dos contenciones que son Hernández y Raíl López, el ira de enganche y dos centros delanteros. Cambió el dibujo con el correr del partido. Ahí lo ven a Chiqui García, Carmona más en el medio campo. El Tudaceta está más acostumbrado a jugar así, el jugador mexicano también. Cuando Juan con línea de cuatro se pierden mucho los marcadores de punta y no cierran. Sale Hernández, la controla para Carmona, el capitán avanza frente a la marca de Trujillo, tampoco podía al drete, descargó bien, Zabá se viene, Carmona cruzado, oh, Madrigal. Yo creo que, tal vez no sé si coincidas conmigo, yo no sé si pasa por una cuestión de costumbre, pasa por una cuestión de conocimiento del juego. Si vos te aprendés la lección de memoria, lo más probable es que si la maestra te pregunta algo fuera de eso, al no razonar lo que estudiás, lo más probable es que te olvide la lección y termines confundiéndote a vos y a todo. Por eso digo, tiene que haber un conocimiento del juego para saber qué necesita cada posición. Cada posición tiene muchos secretos. Seguro. Entonces estamos hablando ya, pasamos al tema de la categoría del jugador. Entonces ponemos en duda ya la categoría del jugador, porque hay jugadores que ya en esta instancia al jugar un equipo como Cruz Azul no le puede estar explicando qué tiene que hacer cuando juega con línea de cuatro, si tiene un hombre por la espalda. Hay decisiones que tiene que tomar el jugador dentro de la cancha. El técnico lo va por descartado. Te atacan por derecha y si cerrás de más, te entra volante por izquierda a tus espaldas, te dejo. Va Mariano Trujillo, se perfiló, remató desviado, Tirco. Lo que podemos hacer es hablar todo el día, analizando el fútbol mexicano y vamos a terminar en lo mismo, que en los últimos siete o ocho años la mayoría de los equipos han jugado con línea de tres o línea de cinco. Entonces los jugadores que han jugado por los costados no han tenido responsabilidad y ahora que se lo llama a jugar con línea de cuatro, con tener el oficio de jugar como lateral, no lo tienen. Pero es extraño porque después van al plano internacional Copa Libertadores o cualquier copa y después lo hacen al jugar contra Boca, al jugar contra River, que superan, no se vean tantos goles. Hay una cosa que uno se siente más cómodo cuando juegan con otros equipos de otros países porque no los conocen y aparte no los atacan tanto como los atacan acá, de ir y vuelta y proponer el partido, como dice Menesto, de tú a tú. Van a jugar con un equipo colombiano, con un venezolano, con Trujillo Pérez, el rebote para López. Y salva a Gros Azovole Michoacán. Por favor argentino no lo atacan igual, ¿me explico? Chivas... Y el ataque es más ordenado. Vamos a ver el caso de Chivas al revés. Chivas juega a nivel internacional y es un equipo mucho mejor de cuando juega en el ámbito local. Por eso me lo preguntaba, porque es extraño. Si hacen muchos goles juegan contra Boca en la bombonera y resulta que Boca en 90 minutos le patea tres tiros al arco. Es algo increíble, ¿no? Es increíble porque Chivas hoy se pone en la cancha de Boca como si se parara en Jalisco. Como si estuviese en Jalisco. Y eso es lo llamativo. Entonces Boca cuando empieza el partido y ve que tiene dos guines, un centro delantero y otro centro delantero atrás, dos laterales que se van a ataque. En el día de cinco muy flexible, que juegan mano a mano atrás, jugando en el campo rival. Y se sienten como que tienen que preocupar. Entonces, acá Chivas hace eso. Escojado Carmona. Y bueno, cumplimos todo ya. No podemos ir a comer. Más cosas en estos primeros 30 minutos en un partido de fútbol, no creo que pasen. A ver, Carmona con la pelota, la pierde con Trujillo. Pero, metió los tapones. Yo no sé si lo quiso hacer. O no lo pudo evitar. Que son dos cosas totalmente diferentes. Vos sabes que lo pudo haber evitado. Él tiene para poder pisar y el recorrido de la pierna. O pueden cogerla y sigue el recorrido del pie derecho. Y los tapones se incrustan en el cuadris en la pierna de Omar Trujillo. La pregunta para ambos. Si son Figueroa. Juntan dos jugadores en el sector de Carmona. No lo hacen. Mantienen. Si son Mirraji. Introducen una modificación. Reproceden a Rafael García. ¿Qué haría vos, Turca? Si fueras, por ejemplo, Figueroa. No, primero tratar de ver cómo se desarrolla el partido. Tengo muchísimo tiempo para, primero, tratar de defender. O al revés, te la cambio. O atacar porque sabés que por más que, si no pudiste hacerlo con 11, ahora con 10, mucho menos. Entonces, bueno, voy a buscar el partido de tal. Sí, sí, claro. Sé que goles voy a sufrir. Pero a los bien lo hice. Mirá, ¿te viste? Sí, sí, sí. Claramente. Fue con la izquierda. Yo pensé que yo con la derecha. Fue con la izquierda. O sea, aparte, cuando está cayendo, mira el árbitro. Venía de una expulsión. Jugó el partido pasado. O no jugó el partido pasado con América. Sí jugó. Si puede ser, ¿cardoque? Un jugador así en el equipo. ¿Vos lo pondrías de capitán a Carmona si sos técnico de Procesur? No, yo, Carmona, un jugador que tiene tantas expulsiones, no le puedo dar la cinta a Capitán. Más que nada por respeto a los compañeros, por respeto al grupo. Ya dejar el equipo con 10 es una falta de respeto. Primero a uno mismo, porque cuando llega la ducha, cuando vas de ese camino hacia el vestuario que te expulsan, es lo peor que te puede pasar. Sabés que estás ahora casi un mes, porque te van a dar tres fechas sin poder jugar, es lo peor que te puede pasar como futbolista cuando te expulsan. Obvio que las lesiones son peores, ¿no? Pero en este caso, en esta situación, en esta incidencia, es lo peor. Innecesario, totalmente. Innecesario. Sale Conejo Pérez para la máquina cementera, que empata 3 a 3 con 10 jugadores. Pereira pierde contra la marca de Orozco. Villanueva. Atrae Arce. Por la izquierda arranca el drete. Se va el defensor, lo espera para tomarlo. Y Rael López. Otra vez Arce. Juega de borde a borde, es la posición de Orozco. Adelante está Villanueva, cortó el pase justo a tiempo. Hernández. Modificó con tima de línea de 5, con Israel López por el lado derecho, Chiqui García por el lado izquierdo. Quedan tres centrales para dos delanteros. Y Pereira se pone al lado de Hernández para hacer la contención. Y Zaval va a tener que trabajar un poquito con Tiago. Corre Reaí, pierde contra Héctor López. La domina Hernández. Avanza en la cancha, Wicke. Viene Solano. Repite por la izquierda al drete. Retrocede su posición Omar Trujillo. Allí avanza el juvenil al drete. Tomado por Israel López. Solano, Tiago. Recurre a Mariano Trujillo. Se va contra García, acelera el mediocampista por afuera. Espera Villanueva y Rey. Igualdad de condiciones, rechaza Héctor López. Yo creo que la expulsión va a cambiar el partido. Porque ahora va a haber un solo equipo en la cancha y otro que va a aguantar. Hay malas noticias para Judo Azul. Muy malas para el partido. Y buenas para el Morelia. Porque ahora el Morelia me parece que sabe que va a ser difícil que pierda. Pero también hay algo que tiene que resolver. ¿Cómo ahora va a usar la pelota? Porque la va a tener la mayor cantidad de tiempo en su poder. Y depende esto mucho más de la inteligencia que del músculo. Entonces, a partir de ahí, ahora va a tener que volver a plantear el partido. Sí, se va a hacer un partido chato. Nos ha pasado ya la semana pasada que las expulsiones hacen que el partido se opaque. Y si Morelia, vamos a ver, si Morelia tiene la virtud y la capacidad para abrir este problema que le va a poner Trujillo Azul. Porque Trujillo Azul se va a defender con 7 hombres, una línea de 5, 2 volantes defensivos. Va a chicar el campo para atrás. Se va a jugar el partido en 35 metros, como está planteado ahora, como lo ven. Y veremos si Morelia tiene la movilidad y la virtud de saber abrir los espacios. El talento para poder desequilibrar. Aldrete. Rey, otra vez Aldrete. Descargando para Villanueva. No podía Hector López. Se viene Arce. Centro para Luis Gabriel Rey. Villanueva se... Rela Mía, pero para ti el pase. Que termina para Hector López. Se le fue a Orozco. Levantó para Luis Gabriel Rey. Oscar Pérez. No podía haber hecho esto, Trujillo Azul, cuando iba ganando 3 a 1. Digo, ¿replegarse, cederle la iniciativa, cederle la pelota para tener espacios adelante? Seguramente. Pero esto es México. En México hay que atacar, hay que ganar. Y a Gallego se lo ha criticado porque en alguna ocasión ha hecho eso y no se lo ha valorado. Entonces, creo que... Tigres le está ganando 2 a 0 a Santos Laguna, que está hundido. En el fondo de la tabla de posición. Andrete. Toca para Omar Trujillo. Solano. Hoy lo dirige Daniel Guzmán a Santos. Se presenta del travieso que estuvo en Tecos y Atlas. La buscaba Arce. Ganaba Israel López. Buscando con su compañero. Adrián Sánchez. Corre Cámpora. Valder Entero. Arranca frente a la marca de Omar Trujillo. Capitán en el lugar izquierdo ahora. En tercera parada.